Buenos días, Joana. Buenos días, Isidora. Ilga, buen día. Buenos días a todas las personas que ya se van conectando al videotest del día de hoy. Comencemos entonces. Vamos a ver las preguntas que tenemos hoy día en el test del día. Muy bien. Vamos a ver. Dice así. Sí. Primera pregunta de hoy. Dice, buenos días, Silvana. ¿Qué efecto tiene la perspectiva lineal en la percepción de distancia? A. Las líneas convergentes parecieran encontrarse en un punto que está más alejado del que realmente se encuentra. B. La perspectiva lineal no afecta la percepción de distancia. C. Las líneas convergentes hacen que los objetos parezcan más cercanos. ¿Cuál es la respuesta que usted considera que es correcta en esta pregunta? Nos están preguntando por la perspectiva lineal. ¿Ok? Muy bien. Claramente que es la letra A. ¿Verdad? Y eso es correcto. Muy bien. De noche en una zona rural, usted va con sus luces altas por una carretera de calzada. ¿Cuándo debemos cambiar a luces bajas? A. Cuando se aproxima por atrás otro vehículo o cuando viene tráfico en contra. B. Cuando se encuentra con peatones que avanzan en el mismo sentido suyo. C. Cuando se encuentre con peatones que vienen en contra. Muy bien. Esto corresponde a la letra A. ¿Verdad? Cuando se aproxima por atrás a otro vehículo o cuando viene tráfico en contra. Es decir, no estar atento a las condiciones del tránsito constituye A. Causal de cancelación de licencio. B. Presunción de responsabilidad del conductor. C. Retiro del vehículo. No estar atento a las condiciones del tránsito. En este caso, claramente, si no estás atento, se presume en este caso responsabilidad del conductor frente a cualquier circunstancia que pueda suceder, ¿verdad? 4. En un siniestro, el solo hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, ¿verdad? No determina necesariamente, claramente, la responsabilidad civil del infractor, ¿verdad? ¿Cómo se puede regular adecuadamente la separación de la cabeza y el apoyacabezas? A. La separación varía de 4 a 6 centímetros. B. La separación debe ser la de suficiente comodidad para el conductor. C. La separación entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a 4 centímetros. C. Claramente que en esta pregunta la respuesta correcta es la letra C, ¿verdad? Muy bien. Después dice, ¿puedo confundir los problemas en la dirección si mi vehículo? A. Le hace falta aceite al motor. B. Le falta presión de aire a la rueda delantera. C. El manubrio está desajustado. B. Confundir problemas en la dirección. Atención con la pregunta. B. Problemas en la dirección. B. Cuando estamos con problemas en la dirección del vehículo y notamos que falta control del vehículo, en este caso, tiene que ver con la presión de aire. Ya, tiene que ver con este caso principalmente con la rueda delantera, donde van los neumáticos adelante. Claramente que eso va directamente relacionado con la dirección del vehículo. ¿Bien? Siete. Solo se podrá estacionar al lado izquierdo de la calzada. ¿Cuándo? A. La señalización lo permite. B. No exista lugar para estacionar en el lado derecho. C. No haya carabineros en el lugar. C. Al lado izquierdo. Para estacionarnos al lado izquierdo solamente debe existir una señalización en este caso que lo permita muy bien. Este conductor nos indica con el brazo que A. Está a punto de detenerse. B. Quiere virar a la derecha. C. Se encuentra con desperfectos en el vehículo. D. Quiere virar a la izquierda. Letra B. Y eso es correcto. Quiere virar a la derecha. Las señales con el brazo. Dice así. Con la vista se perciben objetos que se encuentran en un campo visual con un ángulo de 140 grados en horizontal y 110 grados en vertical. 60 grados por encima de la línea visual y 70 grados por debajo. ¿Por qué factores puede verse afectada esta capacidad visual? A. Las alteraciones visuales producidas por sustancias químicas, medicamentos, alcohol, drogas, que no solo afectan la conducta sino que también la percepción visual de distancias, colores y tamaños. B. La velocidad, ya que el aumento de la velocidad estrecha el campo lateral de visión efecto túnel. C. Todas las mencionadas. D. Los límites físicos de los elementos del vehículo como el marco del parabrisas. D. En este caso, ¿cuáles son las que afectan? En este caso, ¿qué factores afectan la capacidad visual? La letra C. Todas las mencionadas y eso es correcto. Muy bien. Siguiente. Si desea circular a una velocidad constante, debe preferir A. Usar cualquier marcha, pues el consumo no depende de la velocidad de circulación. B. Usar la marcha más alta posible, que le permita un menor consumo de combustible. C. Usar la marcha más baja posible, que le permita mantener tracción sobre la calzada. C. Usar la marcha más alta posible, que le permita un menor consumo de combustible. Muy bien. En este caso, usar la marcha más alta posible y eso es correcto. Muy bien. Multirespuesta. Atención. ¿En cuál de estas infracciones se le suspende la licencia al conductor entre un periodo de 5 y 45 días? Multirespuesta. A. Llevar menores de 12 años en los asientos delanteros o menores de 8 años inclusive, o estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso, sin un sistema de retención infantil. B. No portar el padrón del vehículo. C. No detenerse ante una luz roja del semáforo. D. Exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima. Multirespuesta. Usted puede, en este caso, marcar más de una alternativa. Cuando hablamos de, ahí están las alternativas, cuando hablamos de la suspensión de la licencia entre 5 y 45 días, estamos hablando de una falta gravísima. Muy bien. Estamos hablando de faltas gravísimas. Por lo tanto, las respuestas correctas son A, C y D. ¿Por qué es importante usar el octanaje adecuado para el motor de tu vehículo? A. Para mejorar la velocidad máxima del vehículo. B. Para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar daños al motor. C. Para reducir el ruido del motor. Claramente para garantizar un funcionamiento óptimo del motor. ¿Bien? Número 13. ¿Qué acción realiza el ABS ante una frenada de emergencia? A. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. B. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. B. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. B. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor no mantenga el control sobre la dirección del vehículo. B. Permite que la letra C. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. B. Claramente que en este caso es la letra A. B. Claramente nos permite mantener el control sobre el vehículo. B. Cuando el neumático tiene menos aire que el necesario. ¿Qué sucede? A. Exige menos trabajo poder mover el vehículo. B. Exige más trabajo poder mover el vehículo. C. La dirección tiende a ser más liviana. D. Pierde la adherencia. Cuando el neumático tiene menos aire, ¿qué sucede en este caso? C. Claramente que en este caso exige más trabajo poder mover el vehículo. Siguiente. Cuando circule y existan vehículos estacionados, deje un espacio suficiente equivalente a. A. El ancho de una persona. B. El ancho de dos personas. C. El ancho de una puerta. D. El ancho de un vehículo. Letra C. El ancho de una puerta y eso es correcto. Al incorporarse a una zona de tránsito en rotación, rotonda o mini rotonda, usted debe ceder el paso a los vehículos que circulan por la rotonda. A. Verdadero. B. Falso. Claramente que en esta situación tenemos que ceder el paso, ya que los que tienen preferencia son los que están circulando ya en la rotonda, ¿verdad? Después dice, la seguridad vial tiene como meta A. La eliminación solo de los siniestros peatonales. B. La eliminación solo de los siniestros en zona urbana. C. La eliminación total de los siniestros de tránsito. Claramente que es la eliminación total de los siniestros de tránsito, ¿verdad? Si un inspector fiscal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones lo controla en la vía pública, usted A. Debe colaborar, ya que los inspectores fiscales pueden supervigilar el cumplimiento de la ley de tránsito. B. Debe evadir el control y reportar esta situación a carabineros de Chile. B. Sí, debe negarse, ya que él no tiene facultades para realizar esta acción. B. Los inspectores fiscales, en este caso, sí tienen, en este caso, la autoridad para poder, de alguna forma, fiscalizar en el área de transporte. B. ¿Ok? Un conductor que se negase injustificadamente a realizarse las pruebas de detección de alcohol sin provocar daños, será sancionado con B. Cancelación de licencia, B. Suspensión de la licencia y multas, C. Penas de cárcel. B. En este caso, una persona, un conductor, que se niega a realizar una detección de alcohol, pero no ha provocado daños, ¿cuál es el tipo de sanción en este caso? Claramente, ¿qué es la letra B? Suspensión de licencia y multas. Multirespuesta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes situaciones podrían ser la causa de que un conductor choque por detrás a otro vehículo? A. Conducir muy cerca del vehículo que va adelante. B. Falta de atención al tránsito. C. Una frenada violenta y sorpresiva del vehículo que va adelante. B. ¿Cuáles de las siguientes situaciones podrían ser la causa de que un conductor choque por detrás a otro vehículo? B. Perfecto. Claramente, en este caso, ustedes me dicen que son todas y sí lo son. Todas son correctas. ¿Qué acción constituye una infracción gravísima en relación con la conducción sin licencia? A. Conducir un vehículo motorizado sin haber obtenido licencia de conducir. B. Conducir un vehículo motorizado con una licencia de conducir vencida. C. Conducir un vehículo con la licencia de conducir temporalmente suspendida. ¿Cuál considera usted que puede ser correcta en esta situación? B. ¿Cuál de estas infracciones, podríamos decir, ya que todas son un tipo de infracción, pero cuál de ellas corresponde a una infracción gravísima? B. Y en este caso, claramente que es la letra A. O sea, sin importar la licencia. B. Lo demás sí tienen la licencia, pero está vencida o está suspendida. B. Pero la letra A, en este caso, ni siquiera tiene la licencia. O sea, eso pasa a ser una infracción gravísima. Multirespuesta. Cuando haga uso de la parrilla de su vehículo, no la sobrecargue por... A. Puede afectar la estética del vehículo. B. Puede afectar la estabilidad del vehículo. C. La resistencia del techo puede verse afectada. B. Muy bien. En este caso, es la letra B y C. Y eso es corre. ¿Cuánto puedes utilizar una ciclovía con tu vehículo? A. Solo cuando no haya ciclistas en la ciclovía. B. Nunca, ya que está destinada exclusivamente para ciclistas. C. Solo cuando esté delimitada por la demarcación al borde de la calzada. B. Romy, ¿por qué la A no es? Me devuelvo a la siguiente pregunta, Romy. La A. Porque cuando hablamos de la estética del vehículo, tiene que ver con que si es bonito o no es bonito. Y eso es sumamente subjetivo y no afecta a la conducción. B. ¿Ok? Por lo tanto, por eso no es la A. A eso se refiere. Estética. No estática. Es la estética del vehículo. Ley estática. Ah, ya. Perfecto. En este caso, estamos hablando de la ciclovía y esto claramente que nunca se debe utilizar. Veinticuatro. ¿Qué debes hacer si vas a abrir la puerta de tu vehículo cerca de una ciclovía? A. Tocar la bocina antes de abrir la puerta. B. Mirar si viene una persona ciclista antes de abrir la puerta. C. Abrir la puerta rápidamente. Claramente que tenemos que cerciorarnos si viene algún ciclista antes de abrir la puerta. Las alergias de los conductores generan ciertos riesgos para el tránsito. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. A. Con alergia disminuye el tiempo de reacción. B. Con la alergia disminuye la concentración en la conducción. C. El conductor necesitará más tiempo para tomar decisiones. ¿Cuál es incorrecta? Atención, no nos están preguntando por la correcta. ¿Cuál es incorrecta? Lea bien la pregunta. En este caso, la que es incorrecta, disminuye el tiempo de reacción. No, no lo disminuye. En este caso, lo aumenta. Ok, por lo tanto, la respuesta incorrecta es la letra A. ¿Qué debes hacer con las ventanas de tu vehículo al ingresar a un túnel? A. Bajar solo una ventana. B. Cerrar las ventanas y poner en funcionamiento el sistema de ventilación. C. Mantenerlas abiertas para ventilar. Claramente que tenemos que cerrar las ventanas y poner el sistema de ventilación. ¿Qué debes hacer antes de comenzar a señalizar un cambio de pista? A. Acelerar primero y luego señalizar. B. Señalizar inmediatamente para alertar a los demás. C. Asegurarte de que es seguro realizar la maniobra antes de señalizar. Claramente que tenemos que privilegiar la seguridad ante todo, ¿verdad? Y la letra C es la correcta. 28. ¿Cuál es una ventaja de un vehículo con tracción en las cuatro ruedas en comparación a otros vehículos? A. Mayor capacidad de carga. B. Conducción considerablemente mejor en pavimentos difíciles. C. Menor consumo de combustible. Cuando hablamos de la tracción del vehículo en las cuatro ruedas, estamos hablando claramente de la fuerza del vehículo. Y cuando tenemos esta fuerza del vehículo en las cuatro ruedas, claramente que la conducción se hace mucho mejor en pavimentos difíciles. ¿Por qué es especialmente importante que las personas conductoras presten atención a las niñas y niños en la vía? A. Porque las niñas y niños siempre respetan las señales del tránsito. B. Porque las niñas y niños no son conscientes de los riesgos del tránsito y pueden cruzar la calle repentinamente. C. Porque las niñas y niños corren lentamente y es fácil evitar un siniestro. Claramente que es la letra B, ¿verdad? En este caso también se dice que los niños comienzan a ser regularmente seguros en el tránsito entre los nueve a diez años. Consecuencia de un amortiguador en mal estado es el agua plan. B. Saltos por el aire. C. No hay complicaciones. B. El agua plan, les recuerdo que es cuando el neumático no se adhiere completamente al pavimento. Cuando se va o se circula exceso de velocidad y se pasa por un charco de agua. ¿Ok? Por lo tanto, claramente que la consecuencia del amortiguador puede ser, en este caso, el agua plan. ¿Qué provoca el dióxido de carbono según el libro para la conducción en Chile? A. Provoca irritación en las mucosas y el sistema respiratorio. B. Provoca lesiones en el sistema nervioso central. C. Contribuye al efecto invernadero. El dióxido de carbono. Muy bien. En este caso, el dióxido de carbono lo que hace es, contribuye al efecto invernadero. ¿Qué? Treinta y dos. ¿Cuál de las siguientes es una alteración psicofisiológica que puede afectar la capacidad de conducción de las personas mayores? A. Pérdida de fuerza al momento de frenar. B. Mayor procesamiento de la información de la vía. C. Mayor agilidad al volante. A medida que las personas muy mayores conducen, ¿ok? En este caso, claramente que podría suceder perder la fuerza al momento de frenar. ¿Bien? ¿Se puede adelantar el vehículo de la imagen? A. Solo si no vienen vehículos con la pista contraria. Sí, pero a gran velocidad. C. No, ya que está prohibida por la demarcación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga en el conductor? A. Menor tiempo de reacción. B. Serán más lentos e imprecisos. C. Aparecen movimientos indicadores de fatiga, cambios de postura frecuentes, estiramientos, bostezos, constantes acomodos en el asiento, movimientos en las manos, como rascarse, o las llamadas conductas lúdicas, como cantar, silbar, o dar golpecitos rítmicos en el tablero. D. 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 No corresponde a las alteraciones del movimiento con respecto a la fatiga en el conductor. Y la alternativa correcta claramente que es la letra A. Un siniestro de tránsito afecta a todos los ciudadanos. B. Familiares y seguros automotrices. C. Familiares y amigos. Letra A. Todos los ciudadanos. Y eso es correcto. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado al final de este videotest. Hemos tenido 35 preguntas correctas. Espero que ustedes también hayan marcado de manera correcta. Si no, no importa. Lo importante es haber aprendido también de los fallos que podemos haber tenido. ¿Verdad? Quiero contarles que en un ratito más, a las 11 de la mañana, continuamos con otro capítulo, con el primer capítulo del libro para la conducción en Chile, ya que comenzamos un nuevo ciclo de este. Muy bien. Felicitaciones para todos quienes tuvieron sus respuestas correctas. Y nos volvemos a encontrar en un ratito más. Que estén muy bien. Aquí. Perfecto. Súper. Que estén súper bien. Nos vemos. Que tengan un excelente día. Chao, chao. 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 Chau. Gracias.